Buenas, buenas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? Espero que se encuentren espectacular. Javier, acá en J. Fragancias. Uy, cumplidos, cumplidos, cumplidos. ¿Quién no quiere cumplidos? Es espectacular tener una fragancia que es tan buena, que es tan buena, que uno pueda recibir cumplidos de otras personas. Así que, si te gustan los cumplidos, hoy les voy a traer una selección preparada con fragancias muy buenas, muy ricas, y ¿saben qué? Te van a dar muchos cumplidos. Por eso, esta guía para cumplidos es imperdible. Y vamos a comenzar con una opción económica, vamos a hablar de la gente de Zara, y esta es Antique Brown. Y esta fragancia, amigos, es de la colección del año pasado, del 2023. Y, como ya les estuve contando, ha cambiado bastante la gente de Zara lo que son los diseños de los frascos. La verdad que, muy positivo, varios de ellos, en este caso es uno de ellos. Un frasco lindo, con buen peso, con una linda presentación, mismo si uno quiere hacer un obsequio, tanto la cajita, la presentación, como el frasco, muy bueno. Y aparte de este, toda esta línea trae la opción de que podemos quitar acá y es recargable. Por lo tanto, es un punto a favor de estos frascos. Y esta Antique Brown es espectacular. A mí, personalmente, me encanta, me encanta. Es una fragancia que te tiene que gustar las fragancias dulces. Y si te gustan las fragancias dulces, esta Antique Brown que te va a gustar porque tiene un dulzor espectacular, riquísimo. En el cual tenemos mucha miel. Una fragancia que se caracteriza por tener miel, esa presencia bien dulce, amielada, que la deja con mucha categoría, se podría decir. Esta miel la deja deliciosa. Y también en la salida tenemos la presencia de agua de coco. Una parte también dulcecita, liviana, con una vibra tropical que queda espectacular. A esa miel también le tenemos que sumar un poquito de ámbar para que quede más dulce. Y en el fondo tenemos un poco de tabaco y un poco de ron también. Para darle una parte bien masculina y también con una vibra licorada. Por lo tanto tenemos una fragancia que empieza con una vibra tropical. Después tenemos mucha dulzura en esa combinación de miel y ámbar. Y termina bien elegante. Honestamente termina bien masculina. Una fragancia que como pueden ver es ideal para las noches, más que nada. Las noches que los días. Y para modo frío es espectacular. Otoño, invierno va de la mano. Así que una fragancia con la cual te van a dar muchos cumplidos. Y si querés gastar poco, una excelente opción. Zara Antique Brown. Segunda opción para este vídeo vamos a hablar de la clase de Mont Blanc. Y en este caso tenemos Legend Night. Esta de acá es una fragancia creada en 2017. Y a mí personalmente me encanta. Me fascina una fragancia que pasa por debajo del radar. No se habla mucho. Prácticamente se desconoce. Y les tengo que decir que si la prueban les va a encantar. Porque esto es una joyita. Nada, es una joyita escondida. A mí personalmente me encanta. Siempre me gustó, siempre me gustó esta Mont Blanc Legend Night. Que se caracteriza por ser una fragancia concentración de parfum. En mi piel tiene una muy buena performance. Una buena duración. Una muy buena proyección. Y un aroma... Delicioso. En la salida tenemos una muy buena dosis e importante de cardamomo. Y acá tenemos un cardamomo que se podría decir que es verde. Que es súper aromático. Y muy fuerte. Pero riquísimo. Y la acompañamos con un poquito de menta. Una salida muy buena. También tenemos la característica lavanda. Y todo lo que es la línea Legend. La lavanda tiene que estar presente en esta fragancia. Para darle un leve toque aromático. Luego tenemos una vainilla deliciosa. Que ya al principio... Ahí en suendo plano se logra sentir. Y con la evolución empieza a aflorar. Una vainilla... Con una vibra tipo polvadita. Pero deliciosa. Muy rica. Sin ser gourmand. Es una vainilla con cuerpo. Bien dulce. Deliciosa. Una delicia esta vainilla. Y termina bien amaderada. Con una combinación de cedro, vetiver y patchouli. Por lo tanto amigos. Vamos a tener una fragancia... Que empieza especiada. Que es una fragancia dulce. Con una vainilla deliciosa. Y termina con muchas maderas. A mi personalmente me encanta. Una fragancia que la puedes utilizar amigos. Esta fragancia la puedes utilizar... Modo nocturno. Esto es 100% nocturno. Y la puedes utilizar desde una cita. Hasta una salida con amigos. Hasta una reunión. Puede ser también de amigos. Pero importante. En el cual quieres estar bien vestido. Con una muy buena fragancia. Que te va a acompañar perfectamente bien. Y como les dije. La performance es buenísima. Por lo tanto si la vas a usar de noche. Te va a acompañar toda la noche. Una delicia. Mont Blanc Legend Nights. En el año pasado. La gente de Giorgio Armani. Se dio cuenta de que. Cometieron un gravísimo. Un gravísimo error. Al descontinuar la Acqua Di Gio Profumo. Entonces. Se juntaron y dijeron. Bueno. Vamos a traerla de nuevo. Ya que ha tenido tanto éxito. Y todo el mundo la está pidiendo. Y es sumamente requerida. Así que amigos. Nos trajeron. Acqua Di Gio Parfum. Lo que vendría a ser. El sustituto de la Profumo. Te pones exquisito. Hay algunas pequeñas diferencias. Más que nada. En la parte oscura del incienso. En la Profumo. Se podría decir que. Es un poquito más pronunciada. Que aparece anteriormente. En la fragancia. Acá demora un poquito más en parecer. Y es un poquito más rebajada. Pero el incienso está. Esa parte característica. De la Profumo. Ahora en este caso. La Parfum. Claro que está. Esa parte del incienso. Deliciosa. Para darle un corte. Bien masculino. Bien maduro. Y sumamente elegante. Y después tenemos. Obviamente amigos. Todo el ADN. De las Aqua de Yoh. Ese ADN marino. Delicioso. Con mucha clase. Con mucha elegancia. Un ADN ganador. Y una fragancia. Que se podría decir. Que las Aqua de Yoh. Uno la asocia mucho. Para modo verano. Y modo primavera. Pero esta con el incienso. La podés utilizar todo el año. Ni que hablar. Que con esa parte oscura. La podés utilizar absolutamente. Todo el año. Tanto de día. Como de noche. Como fragancia firma. Para el trabajo oficina. Como una fragancia firma. Para el estudio. Para lo que vos quieras. Para ir al cine. Para una cita. Para reunirte con amigos. O tan solo para oler delicioso. Una delicia. Y aparte súmenle. Que ahora. La fragancia. De estos frascos. Perdón. De Jojo Armani. Vienen todos recargables. Después. Quitala acá. Y si compras el frasquito. Para recargarla. Vas a ahorrar bastante. Y la vas a poder recargar. Y utilizar siempre. El mismo frasquito. Así que. Otro punto a favor. Para una delicia. Una joyita. Acqua di Jo. En este caso. La Parfum. Vamos ahora con. La Nuit de L'Homme. O Electric. Este flanker de la clásica. La Nuit de L'Homme. Una fragancia deliciosa. Ideal para citas. Para salidas. Para conquistar. Y acá tenemos este flanker. Lanzado en el 2017. Y que este. Es riquísimo. Es una delicia también. Porque tenemos un poco. Esa vibra. Pero. Tenemos igualmente. Una fragancia distinta. Una fragancia. Que huele parecido. Pero que huele distinto. Tiene rastros. Por ejemplo. De lo que es Versace Eros. Una combinación. Se podría decir. De Versace Eros. Y de la Nuit de L'Homme. Esta es la Nuit de L'Homme. O Electric. Que es una delicia. En la salida. Tenemos una parte cítrica. Y dulce. Porque tenemos una buena dosis de limón. Y también tenemos manzana verde. Esa manzana verde. Nos puede hacer acordar. Como yo le decía anteriormente. A lo que es Versace Eros. Entonces tenemos una parte cítrica. Y dulce. Deliciosa en la salida. Luego tenemos una parte aromática. Con lavanda. Una combinación bien dulce. De vainilla y abatonca. Y termina con muchas maderas. Por lo tanto. Tenemos una fragancia. Es aromática. Es dulce y cítrica en la salida. Pero es bastante dulce en el medio. Y bien amaderada. A mí personalmente me gusta mucho. Una fragancia. Con toda la clase de Yves Saint Laurent. Ni que hablar. La clase está. Esa vibra ganadora de la Nuit de L'Homme. También está. Pero acá. Con una vibra un poquito más juguetona. Un poquito más dulce también. Y un poquito más cítrica. Personalmente me gusta mucho. Y una fragancia también para utilizar de noche. Pero ni que hablar. Que la puedes utilizar de día. Una fragancia que la puedes utilizar. Tanto de día como de noche. Para mi gusto. Va perfectamente bien. En cualquiera de los dos momentos. Y te van a dar muchísimos cumplidos. Ni que hablar con esta. Acá estás. La Nuit de L'Homme o Electric. Y vamos a terminar con una fragancia. Que ya tiene más de 10 años. Y sigue gustando. Claro que sigue gustando. Por más que hay muchísimos flankers en el medio. Hay algunos que ya no se pueden conseguir. Y el último que salió en el año pasado. Es delicioso. Pero en este caso. Vamos a ir por la primera. En este caso. Tengo una presentación de tubito. Ideal. Para viajar. Para llevar contigo. Y para poder reaplicarte en todo el momento. Amigos. Acá está. Raph Loren. Esta es Polo Red. La clásica. La Eau de Toilette. Por eso les decía. Que hay varios flancas deliciosos. Como la Intense o la Extreme. Que ya están descontinuados. Muy difícil de conseguirlos. Con café. Con arándanos. Riquísimos. La que salió en el pasado. La Parfum. A mí personalmente. Me encanta. Con una salida deliciosa. Y súper versátil. En este caso. Tenemos esta. La Eau de Toilette. Que amigos. Esto sigue siendo. Una fragancia. Que es. Perfectamente. Utilizable. En el día de hoy. Porque sigue gustando. Este ADN. Claro que sí. Pasó muchos años. Pero. Tiene. Una vibra. Muy rica. Distinta. Porque tenemos. Una muy buena dosis. De arándanos. Que esa parte. Dulce. Afrutada. No se consigue. En todas las fragancias. Y es característica. Acá. De la Polo Red. Y tenemos esa buena dosis. De arándanos. Que queda. Hermosa. A esos arándanos. Los acompañamos. Con pomelo. Y limón. Luego tenemos. Una parte especiada. Riquísima. De azafrán. Acompañada. Con un poquito de salvia. Y para terminar. Tenemos mucho café. Un café riquísimo. Delicioso. Acompañado. Con un poquito de ámbar. Para darle. Dulzura. Por lo general. Es una fragancia. Que se caracteriza. Por ser dulce. Desde el principio. Hasta el final. Con la parte. Esa fuerte. De los arándanos. Al principio. Y con la parte. Ambarada. En el final. Y en el medio. Tenemos una parte leve. Mete cítrica. Al comienzo. Luego una parte especiada. Con el azafrán. Y una parte deliciosa. Super masculina. Con café. Por lo tanto. Una fragancia. Que a mí personalmente. Me gusta mucho. Que se sigue utilizando. La podés seguir utilizando. Que te va a dar muchos cumplidos. Su performance. No es su fuerte. Por eso. Algo de esto. Es ideal. Para reaplicarte. Cada 5 o 6 horas. Te la podés reaplicar. Sin ningún tipo de problema. Una fragancia. Con la cual. Te van a dar muchísimos cumplidos. Y lo bueno. En la Polo Red. Es que. Si estás en modo frío. Te va a ir perfectamente bien. Hasta en primavera. La podré usar. Sin ningún tipo de problema. Bastante versátil. Y con un aroma. Que por más que pasaron muchos años. Sigue siendo delicioso. Esta Polo Red. O de Toilette. Así que amigos. Acá les traje una selección. Con varias fragancias. Algunas parecidas. Otras distintas. Pero. Te van a dar muchísimos cumplidos. Un placer como siempre. No olviden suscribirse. Dale like. Y nos vemos en un siguiente video. Sigan lindo. Chau.